No me equivoqué a dudar de ti Ya no eres la misma de la que me enamoré Te conozco bien No me mientas más y dime ahora la verdad Yo siento que no me amas y que otro hombre ocupa mi verdad Me la pagarán Eso no se me hace que me amara Me la pagarán Me la pagarán Me la pagarán Me la pagarán Eso no llorar Sé que al final la vida sigue y todo Volverá No llorar 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 Gracias.